Al inicio de manera catastrófica por dos razones. La primera por la mortalidad. Más de la mitad de las muertes observadas en el primer año de la pandemia ocurrieron en instituciones de cuidados de largo plazo de personas mayores. Más de la mitad de las muertes en el mundo entero. Entonces esto atrajo la atención hacia las malas condiciones de vida en esas instituciones, hacia la mala supervisión de la vigilancia epidemiológica y a errores graves que se cometieron en Inglaterra en particular, donde del hospital agudo a los convalecientes apenas se estabilizaban y los mandaban a convalecer todavía con capacidad de transmitir el virus a esas residencias. Ahí fue la catástrofe. Luego vino el problema y casi de manera sincrónica de la discriminación. Pues bueno, pues que se mueran los viejos. Hay que proteger a los jóvenes y hay que darles prioridad. Y mismo aquí en el país tuvimos todo un debate con el Consejo de Salud General acerca del proceso para establecer las prioridades en caso de escasez de recursos. Y ahí pues se reconoció que la edad cronológica no era el elemento clave. Y después tuvimos la oportunidad de demostrar en varias publicaciones que lo que cuenta en realidad es la edad biológica. La carga de morbilidad, la edad a final de cuentas, no es más que un número.